Tomando el sol Tomando el sol Que es más fácil Broncearme con el sol Hola Hola ¿Y esa voz? Se me hace familiar, ¿quién es? A ver, me hace un momento ¿Qué puede? Es Camerawoman Creo que me vieron, creo que no me vio ¿Me grabé? Ah, me grabó, no puede ser chicos Ahora tengo que abrirle A ver, a lo mejor trae noticias Voy a abrirle la puerta Vamos a ver qué es lo que quiere Estaba tomando un poquito el sol Pero miren, ha llegado Camerawoman Vamos a ver qué pasó ¿Qué pasa, Camerawoman? Buenas tardes Buenas tardes Oye, quería preguntarte algo antes de nada Así directa, oye ¿Qué pasa? ¿Está TV Woman por ahí? ¿TV Woman? No, no está acá Hace como dos días no la veo ¿Por qué? Ah, ok Entonces Es que venía a traerte algo La verdad Tu amistad Y tu cariño Y las ganas de protegernos Bueno Protégerme a mí sobre todo Porque ya sé que a ella no te importa demasiado Pues Te hagas un taco Ey, un taco Pues Muchas gracias Nunca me habían agradecido Ser bueno con alguien Pero Está bien Es todo lo que querías decirme Oye ¿Qué? La, 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 la ¿Qué pasó? La, 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 la Que tú me quedes No te entendí Escucho a alguien cantando No, no está aquí Juancho Juancho ¿Pero qué está pasando? Hola Juancho ¿Te vi Woman? Hola Es que vi que por aquí estaba tu casa Y te quise visitar Ah, sí Ah, sí Aquí estoy con Cámara Woman ¿Cámara Woman? Sí, estoy con ella La misma Ah, pues felicidades, eh Eh, ya vamos a jugar Juancho Eh, bueno No te ¿Pero para jugar? No, no quedamos en ningún momento para jugar Pero ella viene Y me obliga a jugar Así que yo le digo que sí Ya Ay, está muy mal eso de que te obligue Si quieres mejor nos vamos los dos ¿Eh? Eh, no, no, no No, conmigo siempre juega Contigo no Pero a la fuerza Oye, no, no, no Esperen, esperen, esperen ¿Qué está pasando? ¿Por qué se están golpeando? Hay que ser amigos ¿Podemos jugar los tres? Sí, nosotros somos súper buenas amigas, ¿cierto? ¿En serio? Sí, sí Pero tú ya te ibas, ¿no? Ya, vete Ven, métete No, es que nosotros Nosotros nos llevamos así Tenemos nuestras mañas Ah Ok Pues sí les veo unas mangas bastante largas Se tardan un poco raro La verdad ¿En serio están bien las dos? Sí, sí, estamos muy bien Pero Pero Estamos ¡Mejor! 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 Esperen Esperen, esperen Eso fue con odio Eso fue con odio Y nosotros tenemos que ser amigos Escúchenme Ustedes dos Tienen que estar Tranquilas Tranquilas Miren, todo el mundo está comentando En este momento Amigas Así es Amigas Para que sean amigas Y no se peleen No se peleen No puede ser A ver, a ver, a ver Esperen Dejen de pelearse Vengan aquí un momento Cada una a una esquina Y no es para pelear Es para hablar ¡Un ring! No, 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 no Espera, no es un ring No pienses que es un ring Es para hablar Es para hablar Hay diferencias Pero a ver, cuéntenme ¿Por qué se odian ustedes dos? Eh, mira, acércate Yo te voy a contar Acércate Así, más cerca Muy bien Ok Es que Ella desde que te conoció Siempre quiere estar contigo Pero Yo primero te conocí Así que yo tengo Eh Ay, no Me toca a mí decirle entonces Me toca a mí decirle Ven, ven, ven Pero no la dejaste terminar Ok, ok Sí, yo soy la primera Dime qué pasa ¿Por qué la odias tú a ella? Aunque yo haya llegado La segunda Soy capaz de apreciarte Más que ella Porque ella todo lo hace La fuerza Y yo no te voy a dejar Que alguien te trate De esa manera Porque mereces más Mereces más Mi rey No, mira Mira, ven para acá Ven, ven Yo, yo, yo ocupo Yo, ocupo Ok Mi turno, mi turno ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ella es una gata Como le dicen ¿Una gata? Es una gata ¿En serio? Como ya no le hizo caso ¡Déjalo hablar! Ay, continúa TV Woman Como ya no le hizo caso Este cameraman Ahora ya te quiere a ti Solo te quiero ocupar Para darle celos ¿En serio? Uy, 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 uy Uy, uy, uy No sé qué es lo que está pasando Yo ya no sé qué creerle Están peleando Ahora Dejen un like Para que esto salga bien Por favor Necesito de su ayuda Dejen un like Para que quede yo cuerdo Y pueda separarlas a las dos ¡Basta! Un abrazo Un abrazo ¿Abrazos? Sí, sí Es un abrazo Se estaban dando a cariño Ay, yo no veo muchos abrazos ahí Así jugamos Así jugamos Ay, veo, veo Como un poco de ketchup En tu oreja No sé A ver qué te lastimó Sí, jugamos Bien brusco Ay, tal Como la chavita Ok Pero Pero Ocupas ¿Con quién te vas a quedar El día de hoy? ¿Con esta mosca? Ay ¿Que se para en Las cosas de la basura? ¿O con esta gran TV Woman hermosa Con carita Está guay Miren, miren, miren Escúchenme en ustedes dos Muy bien Yo me quiero quedar Con las dos Pero como amigas No quiero que tener Ninguna de las dos Como novias O algo así Soy paciente, soy paciente En un momento dirás Ya quiero ser tu novio No creo No creo que digas No, porque obviamente Me lo dirá a mí Te invitaré a la boda No te preocupes O sea ¿En qué mente cabe Que yo le voy a decir Que sí a un televisor Y a una cámara? En mi mente Ya hemos dormido juntas No te preocupes Yo grabaré nuestra boda ¿Grabar? A ver, a ver, a ver Yo lo transmitiré En todas las TVs No, no digas eso Mira, me puedo quedar Con las dos Vamos a jugar a escondite Vamos a intentar Hacer algo Nosotros tres juntos Yo cuento Escóndanse Voy a contar hasta diez ¿Vale? A ver Dos Tres Cuatro Están peleando Ay, están jugando Y peleando al mismo tiempo Ya voy por ustedes ¿Dónde están? Las voy a encontrar Ay, no puede ser Entraron a la casa Chicas ¿Todo bien? Ajá, me anda buscando Mi novio Voy a encontrarlas A ver ¿Dónde puede estar? A ver si puede En la parte de abajo No está ¡Eh, mira! Te encontré ¡Me vas a ver primero! Porque me quieres Sabes cómo huelo, ¿verdad? ¿Cómo hueles? No, te encontré De chiripa abajo ¡Una, dos, tres! Es por ti mi woman Voy a A cumplillarla ¡Listo! Ahora Te encontré Porque hueles a mundillo Y mira, también te encontré A ti, camera woman Toma ¡No! ¡Veis empezando que se escondiera! ¡Ay! ¡Y nos íbamos juntos! ¿Qué? ¡Me caí! ¡Alguien te ayude! ¡Ah! ¡Oye, ¿qué estás haciendo? ¡Basta! ¡Ah! ¿Qué haces? Se está quemando la cámara Al agua Al agua Oye Oye, si se odian, ¿eh? ¿Qué está pasando? ¿De dónde sacaste? ¡Ay, Dios mío! ¡Quedo! ¡Qué necesito! ¡Atención médica! ¡Necesitas! ¡Ah! ¡No la quemes! ¡Ah! ¡Mira! ¡Se estaba robando a mi abuela! ¡Ay, Dios mío! ¡La mataste! Sí, eso le pasa por querer robarme a mi cuchurrugmino precioso A ver, nunca me va a pasar algo así, ¿verdad? Pues si me ignoras como este día, si viene Speaker Woman a querer ligarte, le debes decir que no Y no a ti también te hago eso, te quemo TV Woman, creo que estás en problemas ¿Por qué? Estás en graves, graves, graves problemas, TV Woman Pero tú me vas a ayudar Eh, ¿Cata? ¿Qué está pasando? ¿Por qué un televisor es tan grave problema? A ver, Cata, ¿cómo te lo explico? Te voy a hacer un pequeño resumen Eh, una cámara y una tele están enamoradas de mí Y acaban de pelear Y la televisión acaba de matar a la cámara Pero no se ha dado cuenta aún que tiene 36 cámaras grabándolo en vivo y en directo En el árbol ¿Por qué me pegas? ¡Porque es mi hombre! Eh, Cata, ¿tú también? ¡Cata, tú también! ¡Hay problemas mayores! ¡No lo eres! ¡Sí lo soy! ¡Pero hay problemas mayores! ¡Van a incriminar a TV Woman! ¡La están grabando! ¡Pero! ¡Cata, no! ¡TV Woman, espera! ¡Ella no la mates! ¡Mátala! ¿Qué dice que eres? Mátala, mátala, sí, mátala ¿La puedo matar? Sí, mátala ¡Qué tata, no te corres! ¡Esta humana! ¡Ahí está! Perfecto Ahora sí ¿En qué estábamos? Que nos vamos a ir a dormir juntos otra vez ¡No! ¡Que te están incriminando! ¡Mira! ¡Hay cámaras grabándote! ¡Te van a mandar a prisión! ¡No! 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 ¡Llégame por favor! ¡Novio mío! Espera, escúchame Yo te puedo esconder ¿Novio? Sí ¿Qué es esto? ¿Qué es esta cosa de ahí? ¡Ah, es mi mascota! ¡Se llama Tilín! ¿Y te hace caso, Tilín? ¡Tilín! ¡Tilín! A ver ¡Ah! ¡No debo creer! ¡Matar a una Tilín! ¡Ah, no! ¡Sigue ahí vivo! ¡Es resistente! Mira, ¿sabes qué? ¡Til Woman, vámonos de aquí! Tenemos que escaparnos ¡Has matado a Kata y has matado a Camera Woman! Creo que si os ibas a la cárcel ¡Mínimo! ¡No! Pues te cortas el cable ¡Tendré que huir! ¡Til Woman nunca va a la cárcel! ¡Le hablaré a Timmy Man! Ok, pues ¡Vete! ¡Adiós! ¡Cuídate por la sombrita! ¡Nunca vuelvas! ¡Recuerda! ¡En la noche vengo! Eh, en la noche me voy a mudar ¡En la noche vengo! ¡Está bien! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Tilín! ¡Díguenlo! ¡Que no se escape! ¿Dónde está Tilín? ¡Ahí no! ¡Y ahora me tiene un espía! ¡Chicos! ¿Qué hay que hacer? Acabo de ver como TV Woman acaba de matar a Camera Woman y tengo acá un bicho siguiéndome y la grabaron y va a ir a la cárcel y acaban de matar a Kata y mucha información y yo creo que en este momento voy a intentar perderme la Tilín porque yo me voy para otra ciudad yo creo que ahora sí Bichita Canadá es una buena opción ¡Nos vemos! ¡No Tilín! ¡No cojas el carro Tilín! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.